6 grados de separación Javi, ¿qué haces? Se supone que si te mueves muy rápido viajas al futuro Quiero ver si quedándome muy quieto viajo al pasado Ahí están Le vamos a entrar en viaje en el tiempo Es que ya hemos conectado varias series y películas Pero esto que encontré, esto es de otro nivel Ok, The Adam Project En esta película, Ryan Reynolds interpreta a Adam Un tipo que viaja al pasado desde el 2050 para rescatar a su esposa que se perdió viajando por el tiempo Cuando llega al pasado, Adam se encuentra a sí mismo pero de 12 años Baja eso, por favor, no te voy a hacer daño, te lo prometo Juntos, las dos versiones de Adam deben completar la misión de salvar al mundo Esta película le pone reglas peculiares al viaje en el tiempo Puedes interactuar contigo mismo sin afectar el futuro Pero si te matas en el pasado, si te mueres en el presente Ni siquiera yo soy capaz de resolver esa paradoja temporal Pero más allá de las paradojas, vemos la historia de un personaje Aprovecha el viaje al pasado para sanar heridas emocionales Aprovecha para reconectar con su mamá, que es Jennifer Garner Y con su padre, que es Mark Ruffalo Curiosamente, no es la única película de Garner y Ruffalo En la que un personaje aprovecha un salto temporal para entender mejor su presente Algo similar lo vemos en Si tuviera 30 Buscando Si tuviera 30, comedia romántica de 2004 dirigida por Gary Wittig Sí que te fuiste al pasado Aquí, Jennifer Garner interpreta a Jenna Una chica de 13 años que tras ser humillada en su cumpleaños Desea ser más grande y un día despierta teniendo 30 años Quiero tener 30 Tener 30, ser coqueta y próspera ¿Qué es esto? Y al igual que en The Adam Project, vemos un personaje que se enfrenta a sí mismo pero de otra edad Es increíble No frente a frente, pero entiendes la idea Se ve a sí mismo de adulto para poder entender el verdadero valor de su presente ¿Te imaginas poder viajar a tu cuerpo de adulto? Sería como cambiar de equipo sin actualizar tu sistema operativo No le hubiera sentido ¿Y si yo me vuelvo la amenaza que termina por destruir la humanidad? Pero este no es el único título en el que un personaje se enfrenta a sí mismo literalmente No, si de conocer otras versiones de tu persona se trata Alemania vino a darnos clase con la serie Dark En un pueblo ficticio de Alemania, tras la desaparición de un chico en 2019 Seguimos una historia de cuatro familias y una conspiración de viaje en el tiempo que abarca varias generaciones No, el árbol genealógico de esta serie por sí mismo es un rompecabezas Varios personajes se topan con varias versiones de ellos mismos en diferentes épocas En una escena, por ejemplo, Claudia Tiedemann viaja al pasado y se topa con ella misma en su oficina del pasado Todo para contarle, contarse, que son la misma persona Eso le causaría un infarto al doctor Ahmed Brown Detectando conexión con The Adam Project El personaje de Maya, interpretado por Catherine Keener Se entrega a sí mismo a los documentos que le permitirán dominar económicamente el futuro La escena sucede en su oficina La del futuro le entrega a la del pasado información valiosa sobre lo que viene Esa escena bien podría ser una calca de Dark El personaje en The Adam Project lo hace Catherine Keener, ¿cierto? Correcto Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo En The Adam Project, a pesar de estar a 30 años de diferencia, el personaje de Maya no envejece No nos explican realmente por qué Pero nos dan a entender que de algún modo está cerca de la inmortalidad No es el único personaje de esta actriz en romper los límites de la vida Lo hizo a través de la magia en Nuevo Sabor a Cereza Nuevo Sabor a Cereza, miniserie de 2021 situada en la década de los noventas Esta serie cuenta la historia de Lisa, una joven directora que es estafada por un poderoso productor de Hollywood Y en venganza acude a una bruja para que le pongan una maldición Y la bruja en cuestión es Catherine Keener Soy burro Y al final del primer episodio, la protagonista vomita a un gato ¿Qué? Y no es lo más raro que ocurra en la historia Esta serie entra más en el terreno de la fantasía que de la ciencia ficción Hasta el final de la serie nos enteramos que el personaje de Catherine Keener ¿Por qué no puedo hablar? Decía yo que al final de la serie nos enteramos que el personaje de Catherine Keener ¿Qué está pasando? ¡Poile! ¡Poile! Tenía ganas de hacer esto Decía yo que hasta el final de la serie nos enteramos que el personaje de Catherine Keener o al menos su conciencia, es inmortal. Que el cuerpo que ocupa es de una mujer cuya familia cree que murió. Antes tenía otro y parece que lleva siglos haciendo lo mismo. Solo cambia de cuerpo cada que lo necesita. Esa actualización sí tiene sentido. Todos los personajes de esta serie son fascinantes, pero la historia se centra en Lisa. Lisa, interpretada por Rosa Salazar. Actriz de doblaje que da vida a mis Benítez en la serie Big Mouth. Esta serie animada cuenta la historia de unos morros que llegan a la pubertad y la pubertad se manifiesta como una bola de monstruos que dictan sus acciones. Si viniste a decirme qué tan horrible es ser mujer, la estatua de la libertad y mi madre se encargaron. Está el monstruo de las hormonas, el gato de la depresión, el gusano del odio, el mosquito de la ansiedad. La ansiedad sí es como un mosquito. ¿Verdad que sí? Hay varios episodios donde los chicos se ven a sí mismos de adultos. Y al igual que en The Adam Project, hay un constante enfrentamiento con partes del ser. Adam ve su amargura a través de su yo adulto. Del mismo modo que los chicos ven sus impulsos hormonales a través de monstruos. Y por si fuera poco, Jennifer Flackett, una de las creadoras de la serie, es también guionista en The Adam Project. Hay varios contenidos de Nick Crowe en Netflix, también de John Mulaney. No, por ahí no, por ahí no. Maya Rudolph. Maya Rudolph. Maya Rudolph, Maya Rudolph, Maya Rudolph. En Big Mouth, Maya Rudolph interpreta a uno de los principales monstruos de las hormonas. Es un personaje importante, pero interpreta al personaje más poderoso de todos en otra serie. Hablo de The Good Place. The Good Place, comedia de situación creada por Michael Shore, estrenada en 2016. Misteri favorita. ¿Ah, sí? Sí, ahí sale mi prima, Janet, la asistente personal del paraíso. ¿Y esto qué es el infierno? Continúa, Javi. En The Good Place nos enteramos que sí existe la vida después de la muerte y que según sus acciones, una persona se va a uno de dos lugares, el lugar bueno o el lugar malo. Eleanor Shedstrop, el personaje principal de la serie, llega al lugar bueno después de haber muerto joven, pero hay un problema. La confundieron con alguien más. Ella debió haber sido al lugar malo, así que debe aprender a ser una buena persona para ganarse su lugar en este paraíso con los demás personajes. ¿A dónde te quieres ir? Como por qué me iré a algún lado. Olvídalo. Cada episodio de esta serie es como una clase de filosofía. Conocemos lo que implica ser bueno desde diferentes perspectivas, conocemos una versión del cielo, una del infierno y una versión de Dios interpretada por Maya Rudolph. En esta serie la llaman el juez, pero es el ser que está por encima de todo. Maya Rudolph está por encima de todo. Y las leyes del tiempo tienen tanto sentido aquí como en The Adam Project. En un episodio nos explican que el tiempo es Jeremy Berning, que si uno dibujara el tiempo con una línea, formaría una figura que se parece a las palabras Jeremy Berning escritas en cursiva. Eso tiene tanto sentido como que no te puedes morir fuera de tu línea temporal. Ya vimos que el multiverso y los viajes en el tiempo son complejos, pero hubo una serie que lo llevó más lejos que ninguna otra. ¿Qué tienes en mente? En un episodio de The Good Place vemos un flashback con la muerte de Eleanor. Y en esa escena suena la canción de My Way de Frank Sinatra. Frank Sinatra, un personaje que vimos en la serie de Luis Miguel. Ay, no. Luis Miguel, la serie. Drama biográfico sobre el mismísimo sol de México que fue tendencia desde que salió la primera temporada. Eran épocas del Mundial y los aficionados estaban cantando Culpable o no en Rusia. Luisito Rey se convirtió en la Catalina que era del siglo XXI. Y en la segunda temporada Luis Miguel viaja a Nueva York para hacer una audición frente a Frank Sinatra, con quien eventualmente hace un dueto. Está bien que seas fan de Luis Miguel, pero no veo cómo esta serie es más compleja que Dark. ¿Ah, no? Ahí te va. Primero. Diego Boneta interpreta a Luis Miguel, pero en la primera temporada hay una escena en la que van a un antropo en la canción de Cuando Calienta el Sol y en una toma alcanzamos a ver al verdadero Luis Miguel festejando. Ya son dos versiones de Luis Miguel en el mismo universo. Y encima, al final de la serie, ¡Bailers! Luis Miguel, que es Diego Boneta, conoce a Diego Boneta, que es Michael Ronda. Pero si Diego Boneta va a ser Luis Miguel en un universo en el que ya existe Luis Miguel, entonces Michael Ronda va a ser Diego Boneta, que va a ser Luis Miguel, donde ya existe Diego Boneta siendo Luis Miguel, donde ya existe Luis Miguel. ¿Creen que The Adam Project es compleja? Abran paso al verdadero rey de los niveles de ficción. Sofí, ya agarra ritmo. ¿Estás lista? Lista. The Adam Project, donde salen Mark Ruffalo y Jennifer Karner, que salen en Si Tuviera 30, donde un personaje se enfrenta a sí mismo, igual que Claudia Dark, igual que Maya, en The Adam Project. ¿Dónde sale Katherine Kiner, que también es inmortal en Nuevo Sabor a Cereza? ¿Dónde sale Rosa Salazar, que hace voces en Big Mouth, escrita por Jennifer Flackett? ¿Dónde vemos a Maya Rudolph, que también sale en The Good Place, donde escuchamos a Frank Sinatra? ¿Dónde sale Luis Miguel? ¿Dónde sale Luis Miguel? Diego Boneta siendo Luis Miguel y Michael Ronda ha sido Diego Boneta siendo Luis Miguel. Procesando. Procesando. Todo está conectado. ¿Seis grados de separación? No. Seis grados de conexión. Dicen que viajar por el tiempo es... ¿Y esto? Felicidades, Javi. Has conectado muchas series. Te ganaste este código. ¿Código de qué? ¿Nunca te has preguntado cómo llegaste aquí? ¿Qué haces en este limbo de televisión y conexiones? Seis caracteres completados. ¿Y cuántos? Tres mil seiscientos doce. ¿Qué? Un paso más cerca de la salida. ¿De la salida de dónde? Eventualmente lo sabrás. Pues a ver la tele. Espíritas. 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 Gracias.